La comunidad frustró el secuestro de una mujer en el municipio de González Cesar. El hecho ocurrió al sur del Cesar la tarde del lunes 6 de marzo. La información preliminar cuenta que sujetos ingresaron a la cooperativa financiera en donde elabora la mujer como gerente y se la llevaron a la fuerza, hasta donde se encontraron unas motocicletas para huir del sitio. Una vez emprenden la huida, la motocicleta tuvo fallas mecánicas, momento que fue aprovechado por la comunidad para frustrar el rapto de la mujer. Una vez los sujetos fueron brutalmente golpeados por los habitantes, las autoridades llegaron al sitio para proceder con la captura de los señalados secuestradores. El pueblo en sí, en unión, en oración, las personas que ya me están apoyando, presionando la moto, que era lo que ya estaba preocupado, porque en sí ya no había pasado más nada, solamente el susto en la cooperativa. Y a Dios gracias, y a todas las personas, como lo dije, la moto dejaron abandonar la cantina. Ya la moto la tengo aquí en la casa, digamos, todo salió bien, fue solamente el susto. Y muy agradecido con el pueblo, el pueblo muy unido. Me acompañaron, digamos, en compartirla por las redes. Entonces ya las cosas salieron bien, gracias a Dios, solamente fue el susto.